Hola, somos Nuria, somos alumnos de Tercero de Ingenieros Geólogos. Estamos en Buenache de la Sierra, la provincia de Cuenca, delante de la formación denominada Arnas de Utrilla. Es una formación que presenta granos de cuarzo y feldespato, versicolor, en la cual también aparece caolín debido a la hidrolisis de los feldespatos y a lo largo de la cordilla ibérica también existen explotaciones de este caolín. Tienen un buen nivel guía debido a la edad en la que se han atado, al viense, y se han amanecido inferior, que es una edad que es táctico, y además nos indica la dirección que llevaba el agua debido a la especificación cruzada y la dirección era hacia allá.